¡Hola deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. El Club Puebla recibió en el primer partido del viernes a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Así terminarían empatando 2x2 y dividiendo unidades. Mazatlán recibió a Cruz Azul en el Kraken. Con su afición, con su gente, iban ganando, les terminan empatando y también dividen unidades. Sebastián Vegas, jugador de rayados, aseguró que no entiende por qué no es el mismo criterio para calificar a los árbitros que a los jugadores. Después de que el árbitro en el partido ante Toluca les dijera que le reclamaran a César Montes y no a él por el penal marcado. Juan Escobar, jugador de Cruz Azul, defensor de la máquina, aseguró que en el equipo no lo ven como un goleador ya que en las prácticas normalmente no le atina a nada. Su puntería es muy mala y bueno, en los partidos vaya que sí, hace goles para los de la Ciudad de México. El Atlante tendrá sus propias instalaciones rumbo a la Jusco. Todo esto porque quieren llegar a la primera división. Así es, ya mandaron los papeles. Ellos sí cumplen con las certificaciones porque tienen un estadio que sí lo cumple y también con la solidez económica. Ahora van por sus propias instalaciones para cumplirlo todo. El Luis Pirata Fuente tendrá una remodelación de cara al 2023. Serán más de 300 millones de pesos los que le meta el gobierno de Veracruz. ¿Para qué? Para meter a un equipo nuevo en la primera división. El Sevilla, el Tecatito Corona, jugó hoy ante el Granada y el mexicano. Vio acción durante 83 minutos. Dio la asistencia para el segundo gol en un partido que terminaría 4-2 a favor del equipo del mexicano. Los Wolves de Raúl Jiménez sin el mexicano porque sigue sancionado después de la expulsión que recibió ante el East United. No. Los Wolves de Raúl Jiménez sin Raúl Jiménez porque sigue sancionado después de la expulsión que recibió ante el East United. Perdieron ante el Newcastle 1-0. El Real Betis-Balumpi de Andrés Guardado y de Diego Lainez visita hoy a las 7 de la mañana al Cadiz. En un encuentro donde esperemos ver por lo menos a uno de los dos mexicanos que juega con los verdiblancos. El Mallorca de Javier Aguirre a las 9 y 15 de la mañana recibe al Atlético de Madrid de Héctor Herrera. Héctor Herrera no podrá ver acción porque sigue sancionado. A la 1 de la tarde el Ajax de Edson Álvarez recibe al Spartak Rotterdam en un encuentro más de la Eredivise en donde buscarán seguir teniendo el liderato en este país. Y por último a las 6.30 de la tarde en la MLS Chicharito contra Vela en el Derby del Tráfico Los Ángeles Galaxy se enfrentan a Los Ángeles Fútbol Club. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Que tengas un excelente sábado. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.